Proliferan los taxis pirata y ahora están haciendo paradas, están deteniendo en lugares que ponen en riesgo a otros automovilistas. Uno de estos lugares es el periférico a la altura de la 15 Sur. En este punto, los taxis pirata ya están haciendo base en horas pico, puede haber hasta 20, quizás 25 unidades esperando pasaje. La incorporación a periférico con la 11 Sur, sentido a Cholula, se vuelve sumamente peligrosa. Atención Secretaría de Infraestructura y Transporte. Y no está nada más, ahí lo ve en pantalla, cuántos taxis haciendo fila, que no son taxis, son unidades pirata que hoy dan el servicio de taxi. Ahí esperando y bueno, pues congestionamiento por otro lado, pero también riesgo para los que tienen que transitar. Gracias. 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 Gracias.